Como quieres que le llegue, se todo tonto lo tiene Cuando llegue a la pista, a la pista se prende Como quieres que haga, con tu cara de diabla Quisiera verte por última vez, antes de que me vaya Capaz que no se me dé, pero ojalá te ganen las ganas A mí nunca se me apagó la llama, por más que estuve en otras camas Queriendo que fuera lo mismo, pero ni a mí mismo me gustaba Por eso me voy, pa' no buscarte en cada habitación Mami, tú tienes que tener un futuro mejor Yo soy un blogstar, que está en busca del millón Por eso no hay, más tiempo pa' dolores del corazón Una noche más es lo que te pido Que salgamos a la calle solo para hacer delitos Siempre bendecido, si es que estoy contigo Quiero pensar que esto nunca se va a terminar Una noche más es lo que te pido No me quiero ir hasta que esté contigo Mami, ya después yo me vuelvo a lo mío Pero primero quiero que arreglemos este lío Una noche más es lo que te pido No me voy a cansar de ir contra el destino Siempre bendecido, si es que estoy contigo Quiero pensar que esto nunca se va a terminar Otra noche más que no estoy contigo Otro día en el que sigo cautivo Déjame verte una vez más Para despedirme y nada más O si quieres podemos fumar Escondidas en la costa Aflasando que es el mar Bebé, ya fue que me quieres preguntar Sabes que acá todo puede pasar Y el verano me pide tu amor El calor que me das Pero este quizás no Este verano será frío Aunque esté con otros cuerpos No es lo mismo Solo una noche más te pido Una noche más es lo que te pido Que salgamos a la calle Solo para hacer delitos Siempre bendecido Si es que estoy contigo Quiero pensar que esto nunca se va a terminar Una noche más es lo que te pido No me quiero ir hasta que esté contigo Mami, ya después yo me vuelvo a lo mío Pero primero quiero que arreglemos este lío